Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma. Seguimos explorando formas geométricas, formas de la naturaleza que nos dan mensajes, sabiduría de la inteligencia innata. En este caso vamos a observar un hexágono, los pilares de la vida. Y los seis elementos que tienen estos pilares de la vida, que tienen este hexágono, es la salud, la forma física, las relaciones, las finanzas y la prosperidad, el propósito y la carrera, y el envejecimiento, rejuvenecimiento. Estos seis pilares constituyen aspectos de la vida del ser humano que están relacionados entre sí y que necesitan estar fuertes. Alguien podría decir, la salud es lo más importante, ¿no? Dice tres cosas en la vida, salud, dinero y amor. Pues bueno, la salud es importante, pero la forma física, si está fuerte, si está fuerte, la salud, no tienes que preocuparte de ella, porque la salud está fuerte cuando la forma física está fuerte. Y la forma física es fuerza, resistencia, agilidad, coordinación, flexibilidad y velocidad. Entonces, estos seis elementos también dentro de la forma física son súper importantes. Y esta conexión con la fuente, con el chi, con la tierra, con el cielo, el cuerpo. Después, todo lo demás, cuando esta forma física está fuerte, las relaciones están fuertes. Cuando las relaciones con uno mismo y con los demás y con la familia está fuerte, todo lo demás está fuerte. Y después tenemos la prosperidad y finanzas, que también es súper importante que el aspecto del dinero siempre da mucha estabilidad al ser humano, porque las necesidades principales están cubiertas y no hay la preocupación ni la carencia. Pero para eso tiene que estar fuerte todo lo demás, la salud, la forma física y las relaciones. Y entonces, el propósito y la carrera van a determinar también este aspecto de las finanzas y de la prosperidad, porque va a estar fuerte el propósito y la carrera, la iniciativa empresarial, la educación, para poder tener estos elementos fuertes. Y, por último, tenemos el envejecimiento y rejuvenecimiento, porque hay las debilidades de la década. Cuando llegamos ya a una edad avanzada, 70, 80, como alrededor, todo va cambiando la forma física, entonces el cerebro empieza a recibir muchos mensajes de envejecimiento y se acortan los telímetros y se acorta también la producción de hormonas de crecimiento. Así que, para el cerebro es lo mismo envejecer que rejuvenecer. Y está ahí nosotros escoger qué queremos. Estar con una juventud avanzada o estar abuelitos decrépitos. Así que, dejo en vuestras manos esta decisión, porque esto es como muy personal. Yo quiero estar más fuerte, más joven, y con más vitalidad y más energía. No importa la edad, lo que importa es la actitud. Así que, bueno, estos pilares de la vida, estos seis pilares de la vida, que estando fuertes, todo lo demás va a tener un éxito y abundancia. Entonces, espero que reflexiones sobre ello y que seguimos conectados y seguimos profundizando en la sabiduría de la naturaleza que mantiene fuerte todo a través de figuras geométricas, números, códigos. Gracias por estar ahí, gracias por compartir y nos vemos pronto en una próxima entrega. Chao. 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 Gracias.